A defenderme sin contar con sus palabras Aprenderé a creer solo en mi propia fe Mi propia fuerza sin él Aprenderé a no temblar como cualquier mujer A no buscar refugio en otra tierra A despertarme sin besos en mis labios A recobrarme algo para volver a ser La misma que vivió sin él Aprenderé a estar sin sus felices A combatir hasta volver a sonreír Aprenderé a vencer sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir sin él Ya no tendré que compartir con otro corazón El gran amor que siempre llevo en mí Tal vez mañana se cruza en mi camino La huella de otro amor Aprenderé a vencer sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir sin él Aprenderé a vivir sin él Aprenderé a vivir sin él Aprenderé a vencer sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir sin él Aprenderé a vencer sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir sin él 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 Aprenderé a vivir sin él